hola mis amores y bienvenidos a mi canal y si sos nuevo bienvenidos a este canal este tengo para ustedes un vídeo de cómo hacer este maquillaje de día a día en español ahorita estaba como a la moda hace poco hacer estos vídeos en español como tutoriales de maquillaje en español y era un reto porque la mayoría de la gente que estaba haciendo eran hispanos pero hispanos que no practicaban el español entonces yo quise ser parte de este reto aunque para mí no va a ser muy tanto como un reto porque yo hablo español casi todos los días entonces de todos modos le vamos a poner reto ahí porque la gente diga si ustedes quieren ver qué productos uso y cómo yo logro este maquillaje sencillo pero con un poquito de todo sigan viendo ok so antes que nada lo que a mí me gusta es preparar mi piel lo que yo siempre me aplico antes de empezar mi día es mi suero para las ojeras de abón y este es el año y luego mi crema que es de la misma línea cuando se estén aplicando una cremita debajo de los ojos siempre usen este dedo porque es el que tiene menos presión y con eso se aplican las cremas vamos a aplicar la crema vamos a aplicar la crema vamos a aplicar la crema Voy a dejar secar mi hidratante y luego me voy a aplicar mi pre-base. Esto es donde ustedes tienen que reemplazar los productos que yo uso a algo que sea para su tipo de piel. Yo voy a usar esta pre-base que es un spray. Y dice que esta es pre-base, puede ser para refrescar su piel o para sellar el maquillaje. A mí me gusta usarlo para pre-base. Ya que mi hidratante se penetró en mi piel, voy a aplicarme esto. O si usted tiene piel grasosa, entonces reemplaza esto y busca algo que sea para piel grasa. Siempre tiene que decir anti-brillo o incluso algunos productos dicen para la piel grasosa. Busquen ahí, todos estos productos yo los encuentro en Walmart. Hay muy pocas cosas aquí que tengo que se encuentran en Sephora. Entonces me voy a aplicar mi pre-base. Y voy a dejar secar. Mi favorita es de Maybelline, es de la línea Fit Me y es para piel seca. So dice dewy. Hay también para piel grasosa y dice matte. So agarren la matte si tienen piel grasosa. Pero como ya me la acabé, voy a usar esta de Covergirl y se llama Viralist Healthy Elixir. Yo esta la compré en Ulta, pero también se puede encontrar en Walmart. Y yo soy el tono 725. Como pueden ver también me gusta porque ya lo llevo a mi tono. Y me voy a aplicar un poco en mi mano. Dos. Y con una esponjita me voy a aplicar. Me voy a aplicar mi base. Pero se lo pueden aplicar con una brocha también. Ahora para el corrector voy a usar este de Maybelline. Y es la línea Superstay Better Skin Concealer. Y yo soy en el tono Light. Se mira así. El corrector lo voy a usar para las partes de la cara que yo quiero iluminar, que yo quiero traer. So, voy a usar aquí. Un poquito en la nariz y en la frente. Como yo tengo mi cara larga, no me voy a poner corrector aquí. Pero si usted tiene su carita más redonda, se puede aplicar corrector en el mentón. Y eso le va a dar la ilusión de una cara más larga. Ahora voy a voltear mi esponja y voy a usar el lado que tiene el piquito y voy a difuminar el corrector. Y me voy a sacar un poquito más para que ustedes puedan ver. So, ya como ven, esta parte de mi cara está iluminada. Vamos a sellar esas partes. So, yo voy a usar el polvo traslúcido de Becca Cosmetics. Y este se llama Hydra Mist Set and Refresh Powder. So, yo solo me voy a sellar las áreas donde puse corrector. Si usted tiene piel grasosa, puede hacer o toda su cara o puede sellar solamente donde usted siente que tiene más grasita. So, la mayoría de veces en la zona T es donde tiene más grasas o se pueden aplicar el polvo ahí. Voy a agarrar. Y voy a aplicar. Voy a broncear la cara. So, ya ahorita ya ilumine las partes que voy a darle un poco de dimensión a mi cara para que no me vea así como pálida, ¿verdad? So, voy a usar este de Decisions Formula Butter Bronzer. Y este es el color Light Bronzer. So, si ustedes han escuchado el término que hace el 3, este es donde ustedes harían eso. Yo voy a empezar aquí. Y como solo quiero broncear y darme color, no estoy haciendo contorno. Solo con una brocha más o menos grandecita. Voy a difuminar eso. Voy a aplicar aquí para disimular la frente. So, el 3 sería así. Pero como yo tengo esto bastante marcado, no me lo traigo hasta aquí abajo. So, yo hago un... como un corazón. Ok. Seguimos con el rubor. Yo voy a usar este de All Mark Off Medics. Y se llama Colorete Blush To Real. So, se mira así. Como tengo los 3, yo voy a usar los 3 juntos. Los voy a combinar. Son Castaway, Paraíso y Scorcher. Scorcher. So, voy a sonreír. Y me lo voy a aplicar aquí hasta atrás. Casi conectando con el bronceador. Para que se mire todo difuminado. Y lo he dicho en varios videos, en muchos videos creo, que si ustedes no quieren que se les note sus cachetes o que resalten sus cachetes porque son cachetonas, aplíquense el rubor solamente en esta parte, como que si se estuvieran poniendo bronceador otra vez y dejen esta parte afuera. Como yo quiero dar la ilusión de ser más cachetona, yo me voy a aplicar hasta aquí. Moviendo hacia la área de los ojos, voy a ver si los puedo acercar un poquito más. Voy a usar un lápiz. Ustedes pueden usar sombra. Y si no tienen muchos cabellitos, pueden usar una pomada. Pero yo voy a usar un lápiz. Y con el peinecito que trae atrás, me voy a aplicar los pelos de la ceja hacia arriba y hacia afuera. So, hacia arriba y hacia afuera. Yo lo voy a aplicar donde yo sienta que ocupa rellenar un poco. So, aquí abajo me gusta dar un poco de definición a las cejas. No veo. Estoy chocada. So, hago esa línea y con el peinecito, lo difumino peinándolo hacia arriba. Que no se mire tan marcado. Ahora solamente voy a sellar y voy a usar este gel de Morphe. Este no es necesario, pero a mí me gusta la ilusión que da de los pelitos como peinados. So, ya casi terminamos. Yo sé que se mira simple el maquillaje como natural, pero sí trae varios pasos. Pero ya mero llegamos. Ahora me voy a aplicar Rimmel. Si ustedes les gustan aplicarse pestañas, a mí me encanta aplicarme pestañas. Se las pueden aplicar. Este video no lo voy a hacer porque yo quiero que ustedes vean que no se ocupan las pestañas para que este look se mire completo. Y ahorro más tiempo. So, voy a aplicarme Rimmel y este es de Avon. Este es el Super Extend Nourishing Mascara. Y no traje el este para las pestañas, pero it's okay. So, me voy a aplicar Rimmel. De aquí usted se aplica labial que usted quiera. Ahí, como usted quiera. Anyways, yo me voy a aplicar este de Maybelline. Se llama Almond Rose y es uno mate. No me lo voy a aplicar directamente como cualquiera porque lo voy a combinar con un brillo. Solo voy a dar el color. Entonces, solo me lo voy a... Como presionando el labial hacia mis labios. Y eso le da el color. Casi como que si fueran el color de mis labios. Okay. Y lo voy a terminar con un brillo. Este es de Avon de Crave. Y este es el color Citrus Sangria. Dice mi mami que para qué ocupo espejo. Como que si no me sé de dónde tengo los labios. Pero es que no sé. Ocupo espejo. Uh-huh. Uh-huh. Ahora voy a sellar mi maquillaje para que me dure todo el día. Y voy a usar otra vez el de NYX Cosmetics. Que usamos para prebase. Aquí está el look terminado. Uno se mira como natural. Pero como les dije antes, tengo un poco de todo. Y bueno, ya vieron, va. Okay. So, si les gustan estos tipos de videos. Si les gustan los videos en español. Si les gustan... Si quieren videos más informativos como para qué es un polvo traslúcido, para qué es esto, para qué es lo otro. Ah, déjenme saber en los comentarios. Denme like. Comenten todo lo que ustedes piensen. Qué productos les gustaron. Qué productos usan ustedes. Ah, quieren más videos. Quieren ver más videos en español. Ah, cualquier cosa. Déjenme saber en los comentarios. Si no me siguen en Facebook, síganme. Que todas mis publicaciones ahí son en español. So, todo lo que yo pongo en Instagram, en Twitter o en YouTube, probablemente lo van a ver en Facebook y en español. Entonces, síganme ahí. Y suscríbanse a mi canal, por favor. Y nos vemos en el próximo video. Ya que mi... Ya que mi hidratante ya se penetró en la piel. What is wrong with me? I can't talk. Uno que se une es hispano y que el español es todo fácil. Pero le pega a los gringos. Para que si ustedes quieren ir a abrazar a su esposito y le ponen la carita así en el hombro, no va a transferir nada. Ellos ni se van a dar cuenta que usted no maquillaje. O sea, claro, no se vaya a poner la talla de ahí al hombre porque entonces se le va a pasar todo el maquillaje. O sea, si es que la Lesslie me dijo. No. No.